En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la concentración multitudinaria desde el punto de bloqueo de Pirquim para Otani. El día de hoy son miles los que se han concentrado para realizar la evaluación. ¿Cómo van los bloqueos en estos momentos? En esta oportunidad vamos a escuchar a Humberto Claro, quien se ha pronunciado, exigiendo elecciones judiciales de adillo, que estos bloqueos se van a radicalizar en todo Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta denuncia. Así que para los compañeros de Caracollo mucha fuerza, hay que enviarles mis hermanos, para que no se sientan solos, hay que llamarles, hay que comunicarse permanentemente con ellos. Y algo que tiene que quedar muy claro, no estamos peleando contra un gobierno democrático. Estamos ya enfrentados contra un gobierno dictador, compañeros. Eso hay que tenerlo claro, compañeros. Cuidado que estemos pensando a tener cierta consideración. Este es un conflicto más. No, señores. Este conflicto va a determinar muchas cosas. Y nosotros no podemos mirar atrás, no podemos secular, compañeros, no podemos dudar. Deben haberse informado. Se sabe que hoy día el ministro de Defensa, el señor Novillo, que ha sido diputado con el hermano Evo, hoy día se ha reunido con el encargado de negocios de la Embajada Americana de Estados Unidos. ¿Para qué pueden reunirse con la Embajada Americana, compañeros? Para ayuda humanitaria, para que traigan proyectos de salud, proyectos productivos. Nada bueno nos han traído los gringos, compañeros. Siempre es para reprimir, para salvar al pueblo boliviano. Para eso siempre han servido ellos, compañeros. Por tanto, este gobierno, el gobierno de Luis Arce Catacora, es un gobierno pro-yanqui, compañeros. Es un gobierno enemigo del pueblo boliviano. Es un gobierno genocida, compañeros. Esa es la lucha que estamos enfrentando en este momento. Y hay que estar convencidos, compañeros. Y los que están enfilándose a este gobierno, esa lucha de supuestos dirigentes de la única de Cochabamba, son parte de esa derecha fascista ahora, compañeros. Entonces, ¿por qué vamos a seguir dudando? En este momento la Federación Única debería estar tomada, compañeros. No pueden ocupar los fascistas nuestra Federación Única, compañeros. No pueden estar en la Federación Única los imperialistas, los derechosos, los aliados del Imperio Norteamericano, compañeros. Este bloqueo es para dignificar el movimiento campesino. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, ¿por qué estamos dudando en desconocer a este aliado de estos fascistas que se llama Richard, compañeros? ¿Por qué seguimos dudando, compañeros? Hay que empezar a tomar cartas en el asunto, pero en serio, mis hermanos. No necesitamos unidad con un grupo que se está alineando a la derecha golpista, compañeros. Ya hemos hablado antes. Lucho Arce hace tomar la agenda del golpe de Estado. ¿Qué quería el golpe de Estado? El Estado Plurinacional de Bolivia. Destrozar lo que los indios hemos construido con el hermano Evo Morales. Es lo que está haciendo en este momento Lucho Arce, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces, ¿por qué seguimos dudando? No, hay que tener firmeza, mis hermanos. Basta de calcular. Muchos hermanos estaban anteayer o anterior semana con los innovadores así, compañeros. Ahora, un pie todavía han dejado aquí y el otro pie donde los radicales, compañeros. No puedes, compañeros. Hay que definirse, compañeros. O estás con los coloniales o estás con los patriotas, mis hermanos. Eso ha pasado en la historia, en la colonia, y ha pasado, compañeros. Porque cuando nosotros logramos la independencia en 1825, unos meses antes, los hijos de los españoles, los doctorcitos de charcas que estaban con los españoles, poco a poco ponen un pie en el bando de la liberación, compañeros. Y poco a poco se convierten en libertadores. Pero ellos nunca jamás habían luchado por la liberación de nuestra América. Pero no solamente ellos serían instrumentos políticos, compañeros. Ese es el tema de fondo. Ya no es solamente que los magistrados se larguen porque se larguen, porque además ese es un tema constitucional. Si no hay que saber entender en el fondo qué busca, por qué tanto Lucho Arce está empecinado con prorogar a esos ex magistrados corruptos. Ya hemos dicho. Quieren legalizar el semate del litio boliviano. No, Lucho Arce quiere quedarse otra gestión más a través de esos magistrados corruptos, compañeros. Ese es el problema de fondo. Y en ese círculo, en ese esquema que ellos han trazado, evidentemente está el MAS y PSP, el hermano Evo, como piedra en el zapato. Por eso necesitan sacarlo de ahí, compañeros. Y a las organizaciones, si no nos pueden sacar, dividirlos en los compañeros. Entonces, solo así, ellos van a tener la vía libre para rematar nuestro país, compañeros. Y eso no vamos a permitir. Este bloqueo tiene la finalidad de impedir eso, compañeros. Ese es el problema de fondo, mis hermanos. Entonces, por ningún motivo tenemos que permitir ni secular, ni dudar, ni un poquito, compañeros. Es verdad, estamos varios días en bloqueo. Ayer o anteayer, ya estaba zanjado el tema. Los diputados y senadores que habían conformado la comisión, ya se habían puesto de acuerdo en la ley. Elecciones judiciales, cesación de mandato de los ex magistrados. Y ya estaba, compañeros. Y ayer, Lucho Arce y David Choquehuanca, se inventan este auto constitucional del Tribunal Constitucional. Ellos no tienen nada que ver ya en esa discusión. Pero Lucho Arce y David Choquehuanca, como los grandes magos, sacan de ahí. Ahí está, ve, el Tribunal Constitucional. Dice que ustedes no pueden tratar todavía. ¿Por qué? Porque primero quiere que legalicen su prórroga. Está grave, compañeros. O sea, ellos mismos, los del Tribunal Constitucional, están reconociendo que son ilegales. Que son inconstitucionales. Que están usurpando funciones. Y para seguir, ellos le dicen al legislativo, primero tienes que reconocerlo, recién puedes aprobar tu ley de elecciones. Entonces, estamos en el camino correcto, mis compañeros y compañeras. En este momento sigue, entre comillas, diálogo con David Choquehuanca. No sabemos qué pasará en este momento, pero en todo caso, nuestro objetivo está trazado, compañeros. ¿Cuál es el objetivo? Que se larguen de una vez esos exmagistrados y que se convoquen inmediatamente a las elecciones judiciales. Eso es lo que queremos. Pero no es por capricho, sino para evitar que el país se vaya a la quiebra democrática, compañeros. Para evitar que se maten el país. Ese es el tema de hondo, compañeros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que seguir en esta medida inclaudicable, mis compañeros, mis compañeras. Así que, esta lucha tiene que seguir. Tiene que continuar, compañeros. En la historia, los pobres, los campesinos, siempre hemos sido los que han defendido el país, la patria. Aunque nos hayan robado la victoria, aunque nos hayan traicionado. Pero ahora ya no es como antes, compañeros. Ahora tenemos mucho más fuerza, mucho más contundencia, compañeros. Entonces, en ese sentido, no vamos a recular este bloqueo. Tiene que seguir adelante. Más bien, hay que seguir convocando más compañeros. Hay que seguir reestructurando las organizaciones. Este bloqueo nos está permitiendo también recuperar la organización de manos de esos angusientos, traidores, dirigentes, felipillos, compañeros. Tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Por eso, nuestros hermanos mineros, que son los mismos hermanos de sangre, tienen que estar comprometidos como lo están, compañeros. Aquí se ve la fuerza del movimiento indígena originario campesino. Lamentablemente, los mineros asalariados nos están traicionando. Y peor que un ejecutivo de la COP, prorrogado como tres o cuatro veces ya. Uno con Janine Áñez, dos con Luis Arce Catacora. Nuestros hermanos del alto seguramente están pendientes, pero esto, compañeros, ya es por la defensa de los recursos naturales, por la defensa del país. Así que, mucha fuerza, compañeras y compañeros. ¡Que viva el bloqueo nacional de caminos! ¡Que viva Pirke Parotani! ¡Abajo el fascismo de Luis Arce Catacora!